¡Ostras! También puede cantar. Ignacio Díaz. L'árbitra que pone un punto suspenso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Palmín y gol! ¡Gol! un solo cada vez solo ¡Gol! 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 Un gol, unIX. Ahora, Alixú. Va donar el título al Futbol Club Barcelona. ¡Gol! ¡Gol! Engañant completament el porter blaugrana. Lucas. ¡Gol! ¡La pilota fa el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol a Ricardo! Y si yo contigo así, habrá... Martidal. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!